En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración antes del oficio. Abre, Señor, mis labios para que bendiga tu santo nombre. Purifica mi corazón de toda vanidad, perversidad y otros malos pensamientos. Ilumina mi entendimiento e inflama mi voluntad para que digna, atenta y devotamente pueda rezar este oficio y merezca ser escuchado en la presencia de tu divina majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesús, uniendo mi intención con la que tuviste en este mundo, siempre que hiciste oración a tu Padre y en alabanza suya, te rindo yo el tributo de esta hora en alabanza tuya. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Antífona, alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Salmo 94 Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos, alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las simas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. El Señor está contigo. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras. El Señor está contigo. Durante cuarenta años aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no conoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está contigo. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Oficio de lectura. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. A quien el mar, tierra y astros adoran y obedecen, a quien gobierna el orbe, María le sostiene. A quien el sol, la luna y las criaturas sirven, llena de excelsa gracia, encierra en sí la Virgen. Feliz y santa Madre que llevas en tu seno al Creador que rige el universo entero. Fecunda por la gracia, por celestial mensaje, el que esperaba el mundo de tus entrañas nace. Jesús a ti, la gloria, nacido de la Virgen, y al Padre y al Paráclito, adoración por siempre. Amén. Salmodia Antífona 1 Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Salmo 8 Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus enemigos para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado. Crees el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Antífona 2 Como mirra exquisita has derramado un perfume exquisito, Santa Madre de Dios. Salmo 18 El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Allí le ha puesto su tienda al sol. Él sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Más preciosos que el oro, más que el oro fino. Más dulces que la miel de un panal que destila. Aunque tu siervo vigila para guardarlos con cuidado, ¿quién conoce sus faltas? Absuélveme de lo que se me oculta. Preserva a tu siervo de la arrogancia para que no me domine, así quedaré libre e inocente del gran pecado. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como mirra exquisita has derramado un perfume exquisito, Santa Madre de Dios. Antífona 3 Ante el tálamo de esta Virgen, repetid melodiosos cantos de enhorabuena. Salmo 23 Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia al Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Portones, alzad los dinteles que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor héroe valeroso, el Señor héroe de la guerra. Portones, alzad los dinteles que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ante el tálamo de esta Virgen, repetid melodiosos cantos de enhorabuena. Con esta señal de devoción, conoce el Señor los que son suyos. Primera lectura. Del Evangelio según San Lucas. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando a su presencia, dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿Cómo será eso? Pues no conozco a varón. El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, Aquí está la esclava del Señor, Hágase en mí según su palabra. Y el ángel se retiró. Responsorio, el ángel Gabriel fue enviado a la Virgen María, desposada con José, para anunciarle el mensaje y la Virgen se asustó del resplandor. No temas María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás y darás a luz y se llamará Hijo del Altísimo. El ángel Gabriel, fue enviado a la Virgen María, desposada con José. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Concebirás y darás a luz y se llamará Hijo del Altísimo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El ángel Gabriel fue enviado a la Virgen María, desposada con José. Segunda lectura, capítulo 20 del libro La imitación de María. La caridad con el prójimo es indicio manifiesto de verdadera santidad. Dice María, ¿qué es el hombre sin caridad, sino lámpara sin luz? ¿Y qué es el mundo sin amor, sino una cueva de ladrones, llenos de crueldad contra sí? Mi corazón abrazó a todos los hombres y en toda coyuntura tuve para con ellos entrañas de madre. ¡Oh, qué dolor el mío al ver a Judas impenitente y al mal ladrón desesperándose en la cruz! Se me desgarraba el pecho de indecible sentimiento cuando consideraba la muchedumbre de almas que baja cada día a los infiernos. ¿Cuántas veces lloré amargamente la desventura de aquellos que no se aprovecharon de la pasión de mi hijo? Viendo a alguno necesitado, les ocurría al instante con mi caridad y si no podía con medios materiales, le consolaba con razones y muestras de cariño. ¿En vano crees que amas a Dios si no amas juntamente a tu prójimo? ¿Cómo puedes amar a quien no ves si aborreces a quien tienes delante de los ojos? Tu caridad debe extenderse a todo el mundo, porque así el rico como el pobre, así el amigo como el enemigo, son imagen de tu hacedor. La hermosura, las riquezas, el traje o el poderío y dignidad no son causa de verdadero amor, sino entretenimientos de frívola imaginación. Sin nada de esto es tu hermano imagen y semejanza de Dios, aun cuando sea un miserable y andrajoso. Por donde si amas a alguno por sus talentos, y no por resplandecer en su alma la imagen de tu Dios, no tienes caridad. Si le amas porque su carácter o temperamento simpatiza con el tuyo, eso es puro amor propio, de ordinario culpable. Y si le amas porque te hizo bien, todavía no tienes lo acendrado del amor. Así que no fundes tu amor en motivos pasajeros, porque entonces pronto se desvanecerá y el amor verdadero no ha de tener fin, sino durar para siempre. Amar al prójimo en la prosperidad no es maravilla, pues anda en ello la propia conveniencia, pero socorrerle en la adversidad es obra de gran merecimiento en la faz del Señor. Si padeces con el que padece, das muestras de verdadero afecto y caridad. Pon los ojos en las almas y ruega sin intermisión porque se salven. En esto estriba lo esencial del amor. Hijo mío, sea esta tu norma. Lo que quiero para mí, eso querré y haré con los demás. Lo que para mí no quiero, tampoco lo querré para los otros. Jamás muestres contento si sobreviene alguna desgracia a tu hermano. Ni te alegres si alguno padece, aunque sea tu enemigo. Antes bien, has de amar a tus enemigos como si fueran tus amigos, si quieres cumplir la ley de la caridad. El cristiano no tiene enemigos porque él no lo es de nadie. Antes, a los que le maltratan reputa por sus amigos en cuanto le ofrecen ocasión de padecer por Dios. Contempla a mi devoto Norberto cuando siendo arzobispo entró con los pies descalzos en la ciudad de Nápoles y al guarda que le rechazaba le llamó hermano y le dio un beso de paz. Tú quieres que al instante te perdonen los demás las sinrazones que les hiciste y en cambio nunca acabas de olvidar las que te hicieron a ti. Si es un amigo el que te lastimó, fácilmente le perdonas. Mas tratándose de tu adversario, te obstinas en no entrar en razón. Mientras sigas un comportamiento tan desigual, andas muy lejos de la perfección de la caridad. Cuida principalmente de los que el Señor confió a tu solicitud, porque de ellos has de responder exactamente a su divina majestad en el día del juicio. Amalos con toda tu alma si no quieres portarte como infiel. ¿Y qué galardón tan grande recibirás por esta caridad si puedes decir en el trance de la muerte como un rico, segundo abad primonstratrense de Marchal? Señor, toma bajo tu amparo todas las ovejas que un día me confió tu providencia. Esta también fue la despedida de mi hijo, el cual, habiendo amado a los suyos hasta la hora postrera, le dijo a su Padre Celestial, guardé a los que me diste y ninguno de ellos pereció sino el hijo de la perdición. Hijo mío, imítame a mí. Responsorio, aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Aquí está la esclava del Señor. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Aquí está la esclava del Señor. En ti, Señor, confié, no me veré defraudado para siempre. Oración Tiempo de Adviento Dios Todopoderoso que según lo anunciaste por el ángel has querido que tu Hijo se encarnara en el seno de María la Virgen. Escucha nuestras súplicas y haz que sintamos la protección de María los que la proclamamos verdadera Madre de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Absolución Por las oraciones y los méritos de Santa María siempre Virgen y de todos los santos perdone el Señor nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bendigamos al Señor demos gracias a Dios las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Oración para después del oficio A la santa e indivisible Trinidad a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo crucificado a la fecunda integridad de la bienaventurada y siempre Virgen María y a todos los santos en general rinda toda criatura eterna alabanza honra virtud y gloria y a nosotros nos sea concedido el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Amén.